Con este estudio llamado Espirometría, los neumonólogos ayudamos a detectar LEPOC. ¿Sabés qué es LEPOC? Es una enfermedad que puede afectar tu respiración. Si tenés más de 40 años y sos o fuiste fumador, no esperes a que te falte el aire. Consultá a un neumonólogo. Es un consejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.